¡Ay! ¡Tóquenle bonito! ¡Ay, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! Hizo Dios un zarape bordado con sol y del cielo un sombrero de charro moldeó. Luego formó las escuelas con luna y estrellas y así a mi tierra vistió. ¡Sí, señor! ¡Qué lindo es México! ¡Ay, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! No, no hay arco iris que pueda igualar El color de mi tierra, su cielo y su mar Dios te formó para ser el orgullo del mundo Te dio bendiciones sin paz ¡México! ¡Todos creemos en ti! ¡Sí, señor! ¡Ay, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! ¡Qué bonita es mi tierra! 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 ¡Qué bonita es